Hola Cristian, bueno acá está el video de la última clase para que veas un poquito en qué situación estamos y que sirva para seguir por este camino que creo que vamos muy bien vamos a ver el video un par de veces, para que veas todo el movimiento en sí lo vemos de vuelta por último velocidad normal se ve un poquito opaco la imagen de la derecha, sé que no lo enfoco bien, pero bueno, creo que igual sirve vamos a pasar ahora las comparaciones con respecto a un profesional para ver en qué camino estamos bueno, cuando vemos acá el jugador que ves en la foto, en la toma es Justin Rose, un jugador que pega con draw muy lindo swing primero en la parada creo que has mejorado muchísimo tu forma de pararte ya se marca mucho más posición de acá invertida que dijimos, se te ve con un stance sólido como que vas a pegar fuerte me gusta también mucho como ya se forma una línea entre el brazo izquierdo y la vara otro punto positivo y la tercer o sea que me gusta es el ángulo que tiene tu columna tres aspectos importantísimos del swing y creo que ya lo está resolviendo se te ve muy bien parado vamos a comparar esto con la posición de impacto perfecto bueno básicamente del swing es el punto de la posición de impacto Vamos muy bien con el tema del largo del backswing, de la rotación detrás de la pelota. Por ahí el jugador inglés está un poquito más encima de la pelota, o está más atrás, pero la posición inicial es buena. Cuando vemos el backswing, hay un buen enrosque detrás de la pelota, y el backswing está corto. La pelota está excelente, la posición de la pierna está bastante bien, hay que sentir que esa pierna resiste. Me ves el jugador inglés como ha rotado, y justo se desplaza la cámara. Es como ha rotado detrás de la pelota, en eso estamos muy bien, y la pierna derecha parece que sigue exactamente en la misma posición. Ahí estamos perfectos. Y luego la descarga es tratando de mantener la cabeza, lograr que el cuerpo se desenrosque, y los brazos se extiendan para pegarle a la pelota. Vemos el movimiento del jugador inglés, como se desenrosca, la cabeza se queda en el lugar, el palo viene bien de adentro al impacto. Tenemos una posición parecida, y acá la única salvedad que tenemos que prestar atención es a la pierna izquierda. Observar la posición de la pierna y del pie. El jugador mantiene esa pierna firme en la secuencia de impacto, como se acerca la pelota, y va rotando su parte alta, los brazos y los hombros, para chocar contra la pelota y barrer. La parte baja se mueve, pero la sensación es que la pierna izquierda se queda totalmente quieta mientras él extiende los brazos. Te desenrosca, aguanta, y el palo descarga. En tu caso, cuando hacemos esto, todavía ves que la pierna, como que en lugar de aguantar ahí, en esa posición, y quedarse así firme, se sigue moviendo hacia atrás. Lo cual hace que en el momento de pegar, en lugar de estar sintiendo esta posición, donde el jugador todavía casi está mirando hacia abajo, tengamos una posición donde todo el cuerpo se ha girado hacia la izquierda. Esto es donde hay que ir sintiendo que acompañamos el movimiento del palo hacia abajo y hacia adelante. Y la cabeza se queda lo más posible en la posición inicial. Pegamos hacia afuera, acompañamos el movimiento del palo, y contra esa descarga de hacia afuera, sentimos que resistimos con la pierna izquierda, para ayudarnos a encaminar el palo en esa dirección. Ese jugador inglés, como mantiene la pierna izquierda quieta, descarga, y todo su lado derecho, barre la pelota. En tu caso, no da la sensación todavía, de que te apoyes completamente en la izquierda, y de ahí descargues. Haces un buen giro de arriba, pero observa la posición, y hay una gran diferencia entre el jugador inglés, que está completamente parado sobre esa pierna izquierda, y ha girado sobre eso, y en tu caso, donde no estás parado en la pierna izquierda, sino que estás en una distribución más o menos igual de ambos pies. Entonces, a mirar un poquito esa sensación, como te decía recién, de mantener la cabeza quieta y descargar hacia abajo y hacia adelante, y sentir que roto completamente sobre esa pierna izquierda que tengo ahí, como una columna. Giro, aguanto, el palo descarga, y termino el swing. Giro, aguanto, y termino el swing. Muy bien, vamos a pasar la vista lateral ahora, a ver si tenemos algún detalle más que cambiar ahí. Bueno, en la vista lateral creo que es donde tenemos la mayor cantidad de mejoras. Estoy muy contento con los avances que tenemos. Hay que ir todavía buscando, estás en una etapa de adaptarte. Ahí estaría nuestro objetivo. En el caso del subjetivo, es en esa dirección. Ves que con respecto al objetivo, estás todavía en una etapa donde necesitas ponerte apuntando bastante a la derecha, pero es una posición que no se ve mal, o sea, es un poquito exagerada, pero estamos, para esta etapa que estamos, estamos muy bien, y hay que seguir por ese camino. Recalco sobre todo el tema de los brazos, todas las líneas del cuerpo apuntan a donde necesitamos, incluidos los hombros, porque antes ponías los pies, pero los hombros apuntaban hacia la izquierda. Y en el caso de, bueno, el jugador inglés, vas a notar, su pie derecho está ligeramente detrás del izquierdo, y ves como se ve el brazo, un poco del antebrazo del codo izquierdo, por encima del derecho. Es un indicador de que está apuntando ligeramente hacia la derecha. Si procedimos el swing, vemos que la sacada es hacia arriba y luego alrededor. Es lo que te digo de un buen tope del backswing controlado, donde la cadena es rota, pero la pierna aguanta la posición. Ese sería un excelente tope del backswing. Vamos a ver el nuestro. Es un poquito más por dentro, pero la posición arriba es buena. Ahí va a ir dependiendo de tu flexibilidad, en la parte de los glúteos y en los músculos del estómago, la cantidad de giro, pero prefiero ese backswing a algo mucho más descontrolado, sobre todo si llegamos a la misma distancia. Otro punto importante, fíjate como la cabeza de Justin Ross queda igual que la tuya. Parece como que todo está apuntando ligeramente hacia la derecha. Y desde ahí vamos a borrar todas estas líneas. La descarga inicia abriendo las caderas, yéndose hacia la izquierda y dejando que el palo caiga. Abriendo las caderas y dejando que el palo caiga. Otro punto importante, observa como el jugador se queda mirando atrás de la pelota, hasta bien tarde, donde ya se fue, cuando el palo caiga ya está por allá adelante, recién empieza a girar. Esa es una de las cosas que estuvimos trabajando. Todavía falta, pero vamos bien encaminados. Y para terminar el swing, esa sensación de haber ido hacia adelante, en tu caso, observa la diferencia entre ese punto y la misma situación en tu caso, como en tu caso ya nos hemos movido bastante hacia la izquierda, y el jugador inglés todavía como que a esa altura que es donde está saliendo la pelota, se queda ahí atrás. Eso es importantísimo para lograr que la pelota tenga un vuelo constante de derecha a izquierda, sin una falla donde la pelota de golpe nos aparezca por allá. ¿Sí? Entonces, es muy importante que sigas con la imagen de quedarte mirando abajo. El back swing está... El cera está buenísimo. El back swing ese cortito está muy bueno. Y la idea de pegar hacia afuera, que es la clave que tenemos que trabajar, hay que seguir dándole. ¿Cómo hago para pegar hacia afuera? Como ves, el jugador inglés se empuja contra la pierna izquierda, fijate el zapato, pero resiste completamente con la rodilla. ¿Sí? En tu caso, el zapato está bien... El zapato izquierdo está bien apoyado y la rodilla se está moviendo para allá. ¿Sí? La idea es resistir con la rodilla y tirar todo el peso contra la pelota y terminar apoyado en la pierna izquierda. ¿Sí? En tu caso, todavía nos falta un poquito, pero vamos, como te dije, por muy buen camino. El último punto a tomar en cuenta, mantener siempre una cierta inclinación de la columna, acostumbrarme de la columna se mantenga lo más parecido posible a la posición inicial, por lo menos durante todo el impacto, y después al terminar trato de quedarme en lo más parecido a como estaba la columna al principio. Hay que levantar el swing si lo haces, perfecto. Y después te levantas demasiado. Trata de quedarte con esa inclinación ahí terminado. Ahí terminaba el swing. Sentir que tu cadera ha girado, que el peso se fue totalmente hacia la pierna izquierda cuando lo mueves a Justin Rose da la sensación como que te moviste en diagonal hacia la izquierda. Las caderas giraron completas y la pelota la vemos volar por allá por la derecha hacia el objetivo. ¿Sí? Como ahí. Entonces mantengo la inclinación de la columna, traslado el peso hacia la izquierda y nada, seguir pegando. Te felicito por los avances y bueno, espero que podamos ver pronto un vuelo consistente de pelota. Te dejo con el swing en cámara lenta para que veas los swings y nos estamos viendo. entonces, como resumen final, seguir exactamente con la misma posición inicial en eso estamos muy bien cuidar que las manos estén justo ahí no queremos que las manos se vayan mucho para adelante siempre tener bien presente el tema de este eje y tener la idea de que durante todo el swing lo que están manteniendo ese eje bien constante hasta que se vaya la pelota y ves como todavía se mueve un poquito hacia adelante mucho menos que antes pero todavía se mueve y ya pasando al tema del backswing enroscarnos alrededor de ese eje como lo estás haciendo ahí con un backswing que se vea corto que se sienta sobre todo que se sienta corto recordá que eso lo lográs manteniendo la flexión en la pierna derecha posición en la derecha y contra eso haciendo que el torso y las caderas se enrosquen seguí con ese back swing cortito que está practicando que vamos a ir muy bien por ahí me encanta y desde ahí el primer movimiento con el que rompemos todo es desenroscarnos desde abajo hacia abajo y hacia afuera lo que tenés que cuidar es que la pierna izquierda al igual que la derecha mantenga la posición y ahí es donde el palo empieza a ir para afuera si la pierna no se mantiene como está ocurriendo un poquito acá todavía se abre un poco eso hace que tiendas a cortar la pelota y que tengas que hacer con las manos lo que no ocurre perdón con el movimiento del cuerpo entonces cuanto más nos podamos enfocar en esa línea azul que acabo de marcar descargar hacia allá mejor estamos hasta llegar a la posición inicial esa es la idea así que el cuerpo se desenrosca hasta llegar a la posición inicial y desde ahí soltar todo no hacer fuerza sino solo dejar que el palo impacte contra la pelota de ahí me sigo estirando hacia adelante la cabeza que se quede quieta en lugar y mantengo como estás haciendo acá la inclinación del cuerpo bueno Cristian espero que estés tan contento como yo con los avances creo que estamos cerquita estás ordenando bastante el swing y nos estamos viendo pronto muchas gracias 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 gracias